La cuarta etapa, estoy súper estresada porque quiero prepararlo todo y ya está casi todo el mundo en el cajón, así que os cuento más tarde ver qué tal la etapa. ¡Vamos! 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 No es solo dar pedales, tienes que tener en cuenta muchas cosas, ir viviendo, ir comiendo, autorrubarte, porque al final mirad donde dormimos, mirad el suelo, es muy diferente a todo, hay un día que dormimos en el suelo, el día de supervivencia hacíamos noche. Y aunque yo te mentalicé, no te esperabas tan, no, es duro, es duro, yo hace mucho que pedaleo, pero esto no me lo había encontrado en ningún sitio, es duro. Esta mañana me decía, mirábamos el perfil y me decía, luego viene bajada, y yo le decía, aquí no hay bajada. No, no, literalmente no hay ni una bajada, 110 kilómetros, todo es de llano. Es bonito en parte, pero se hace duro, se hace duro. Bueno, tiene su punto, o sea, al final esto tiene su magia, por eso supongo que la gente repite tanto y bueno, yo misma, al final esta es mi cuarta titán, y dije que no volvería y mira, aquí estamos. Somos ciclistas y esto es lo que nos gusta, sufrir. Mañana, la etapa también será durilla, eh, la mano. Sí, mañana, parecida de hoy. Tenemos una limitación importante, que es que no sabemos navegar, no sabemos. Bueno, si hay que seguir un track es más fácil, es más sencillo. Y mañana seguiremos track, entonces será como hoy, que al final es dar pedales, también es verdad que a mí la arena me atasca, porque estás ahí andando, si no deshincho todo, pero luego tengo que parar a volver a hinchar, y hoy no, hoy era todo ciclable. Sí, hoy se adaptaba más, era ir en bici y seguir una línea, entonces nos ha ido mejor. Subimos también bastantes posiciones de la general, que había bajado yo en la etapa de navegación, fue un desastre importante. Te pones cuarta. Me pongo cuarta, y la etapa de navegación es brutal, si o no, porque nosotros, o sea, tú al final estás acostumbrado que pasas un grupo, y ahí bien, tú controlabas, y de golpe y porrazo, te aparece gente por aquí, y dices, ¿dónde estoy? Es complicado, es complicado. Son muchos factores. Pero bueno, esta carrera es así, y nada, quedan dos días, y intentaremos dar todo. ¿Vamos? Recordaros que cada día hay un sorteo, el sorteo de hoy es un maillot de chica, así que chicas, animaros a participar, y chicos, participad por las chicas, y dejad un comentario a qué chica le vais a regalar, y con qué chica os gusta dar pedales. Yo me voy a descansar, que mañana, etapón. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!